Mis amigos de Welty Reality, mi compromiso es que usted tenga su casa en esta Navidad, que usted pueda disfrutar con su familia de una casa nueva y tengo esta casa que está a mi espalda, una casa de inventario lista para usted y para su familia para que celebren esta Navidad en su casa nueva. Es una casa de 5 habitaciones y de 3 baños y medio que vamos a recorrer en los próximos minutos. Es una casa que lo mejor que tiene es su ubicación. Se encuentra entre Kissimmee y Davenport, muy cerquita de Reunion, de una de las áreas más privilegiadas que tenemos por acá en el área de la Florida Central. Es una casa ideal para familias grandes o para esas familias que han decidido comprar una casa en conjunto y de esa manera ayudarse a pagar el mortgage, ayudarse a pagar la hipoteca. El precio de esta casa es $449,990. Es una casa que está lista, tiene $10,000 de ayuda para sus gastos de cierre. Y lo mejor adicionalmente es que esta casa tiene un interés preferencial de 3.99% por el primer año. Después va a tener un interés de 4.99% en el segundo año y después queda fijo en 5.99% para el resto del periodo. Vamos a caminar la casa porque yo sé que esta casa es muy buena para usted y para su familia. Esta es la casa que les acabo de comentar. Es una casa de 5 habitaciones, 3 baños y medio que está lista, muy cerquita de Reunion. Fíjense que tiene pavers, lo que le da muchísima elegancia a su casa. No es concreto. Esto hace que la casa se vea más bonita. Es una casa que está lista para entrar en contrato. Se encuentra entre Kissimmee y Davenport. Vamos a caminarla rápidamente porque yo sé que su tiempo es muy importante. Aquí podemos ver esta habitación. Una habitación que se encuentra prácticamente al ingresar a la casa. Que tiene su baño. Tiene un baño al lado que podría ser para esta habitación sin ningún problema. Y usted se la podría dar a un familiar o a sus padres. O la podría rentar y ayudarse a pagar el morgas. Vemos que el área de la ducha viene con tile. No es plástico como acostumbran algunos otros builders. Aquí es tile lo que le da más elegancia al baño. Seguimos por aquí y nos conseguimos esta sorpresa. Fíjense, medio baño. Medio baño ideal para las visitas. Así que las personas que vengan a su casa no van a tener que utilizar los baños de los que viven en la propiedad. Vemos por acá la cocina. Es una cocina súper grande, cómoda. Una isla de cuarzo blanco precioso. Creo que pueden ver los detalles ahí. Gabinetes blancos que están de moda en estos momentos. Se están viendo bastante. Vemos los electrodomésticos que vienen incluidos. El lavavajillas automático. Seguimos girando la cámara por aquí para que puedan ver la cocina desde otra perspectiva. Todos los electrodomésticos. Aquí los estamos viendo. Marca General Electric. Vienen incluidos. Una cosa muy importante que no les había comentado. Y los gabinetes son de 42 pulgadas. Fíjense que hasta el refrigerador viene incluido en esta casa. Por aquí el área del pantry. Súper cómoda, grande. Vamos a ingresar porque yo sé que para algunas personas tener un área para depositar, para guardar cosas, es muy importante. Tiene mucho espacio el área del pantry. Salimos del pantry. Vemos nuevamente la isla. Y ahora vemos todo este concepto abierto de la casa. Donde se incorpora la sala. Se incorpora el área del comedor. Todo en un mismo ambiente unido con la cocina. Si hacemos un paneo, podemos ver desde otra perspectiva. El gran tamaño de esta sala y de este open concept. Donde usted podría pasar tardes con su familia disfrutando. Vamos a ir por acá. Y vamos a subir las escaleras. Ya llegamos al segundo nivel. Y nos encontramos esta área súper grande, flexible, cómoda para tener otra sala, para tener un área de juego, para hacer lo que usted quiera. Inclusive podría tener aquí el área de estudio de sus hijos o su oficina. Vemos seguidamente otra de las habitaciones. Esta sería la habitación, la primera que está en la parte de arriba. Vamos a verlas rápidamente porque yo sé que su tiempo es muy importante. Seguimos por aquí y ahora vamos a ver la habitación máster. La habitación máster es una sabana gigantesca. Me voy a parar en otra esquina para que la puedan ver mejor. Yo sé que sin muebles en algunos momentos es muy difícil ver las dimensiones. Pero les digo que es bastante grande. Ahora estamos viendo el baño de la habitación máster. Y observen, detalles de calidad. Esta no es una ducha normal que entregan por lo general aquí en la Florida Central de plástico. Esto es cerámica, señores. Cerámica de primera. Un baño con acabados de lugo. Fíjense la ducha. Toda la parte de la grifería. Muy elegante y muy hermoso. Vienen con su puerta frameless sin marco en cristal. Vemos por acá el doble sink. También con su piedra blanca preciosa, su cuarzo. Aquí lo podemos ver. Ahora el área del walk-in closet. Un walk-in closet de excelente tamaño también. Seguimos caminando el baño. Y finalmente vemos el área del toilet de la habitación principal del máster con su puerta privada. Salimos y ahora vamos a ver otra de las habitaciones. Recordándole que es una casa de cinco habitaciones y tres baños y medio que se encuentra entre Kissimmee y Davenport, muy cerquitica de Reunion, cerca de Champions Gate. Cerca de la intersección de la cuatro. Aquí no conseguimos el baño para las habitaciones que están acá arriba. Fíjense que viene con doble sink. También con piedra de cuarzo. Vemos nuevamente que se incorpora el mismo tipo de tile para la ducha. Lo que le da elegancia. No es plástico. Y por aquí el área del toilet. Salimos. Este soy yo. Vamos a ver otra habitación que ya sería la última de la parte de arriba. Aquí la pueden ver. Y les tengo una sorpresa. Al salir de la habitación se encuentra el área de laundry. En la parte de arriba usted no va a tener que bajar la ropa. Y vienen incluidas la lavadora y la secadora. Estoy en la parte de atrás de esta casa de cinco habitaciones y tres baños y medio que se encuentran entre Kissimmee y Davenport, muy cerquitica de Reunion. Una casa grande. Ideal para familias que quieren compartir el pago de la hipoteca, el pago del mortgage. O para esas familias grandes que tienen a la mamá, al papá viviendo con ella o a los hijos. O también para esas personas que quieren comprar una casa grande y quieren rentar alguna de las habitaciones. Por ejemplo, la habitación de abajo porque es una habitación completamente independiente con su baño. Este sería el patio. Aquí lo podemos ver. Es un patio enorme. Usted puede colocar aquí una super piscina y disfrutar de las mejores tardes. El precio de esta casa, usted ya lo sabe, 449,990. Se encuentra entre Kissimmee y Davenport, muy cerquitica de Reunion, de la intersección de la 4, de los parques de Disney. Excelente ubicación. Hay 10 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre. Y el interés, como les mencioné, es un interés preferencial para el primer año de 3.99%. Así que el primer año usted va a pagar menos dinero. Usted va a poder ahorrar bastante. El segundo año el interés cambia a un punto más, a 4.99%. Y finalmente ya queda fijo en 5.99% por el resto de la hipoteca. Más información, llámenos a Vuelta y Realty al 321-977-2024. Y vamos a decirle sí de todo corazón al sueño americano porque usted va a tener esta casa o la casa de sus sueños antes de que termine este año 2023. Si Dios quiere, amén. Que Dios me los bendiga y gracias por vernos. Gracias.